Entre 380 y 470 euros significa que nuestras viudas tienen que elegir entre no pasar frío o comer pescado. La pobreza es real para muchas, muchas viudas. Se han venido a llamar deudocracia al hecho de que pagar la deuda sea más importante que cubrir las necesidades básicas de la población. Si queremos salir de la crisis, salir, no lo que se nos dice desde el Gobierno que se está haciendo ahora con números que se pueden estirar hasta que al final diga lo que cada cual quiere salir, no podemos hacerlo desde parámetros que vayan de nuevo a la rentabilidad, a la productividad y a la competitividad. Ese camino y esa retórica neoliberal es la que nos trajo hasta aquí. O vamos a la raíz de lo que ha pasado y por qué hemos llegado a esto, o será poner parches que no servirán, que se disfrazarán de propuestas democráticas y que continuarán perpetuando la injusticia social, el dolor y la carencia de dignidad que están sufriendo muchísimas personas en este país. Como dice la socióloga y activista Yolanda Fresnillo, no vamos a salir de la crisis con una salida ciega, y será ciega si no tiene una perspectiva feminista. Porque tenemos que hablar de feminismo como el paradigma necesario para hablar de las pensiones de viudedad. Tenemos que hablar de feminismo porque el 93% de las personas que reciben estas pensiones son mujeres y el 75% de las beneficiarias tienen más de 70 años y perciben las más bajas entre 380 euros y 470. Y repito, entre 380 euros y 470 euros lo que significa es que tienes que elegir entre no pasar frío o poder comer pescado. Estamos hablando de pobreza. Esta moción, que les adelanto que votaremos a favor, habla de porcentajes. Habla de subir al 58% sobre la base reguladora para el próximo mes de enero. Eso, verán, si hablamos de dignidad y de justicia, no es nada. Se lo estoy diciendo concretamente al portavoz que traía esta moción a pleno. No tenemos que hablar de una subida para que nos coloque en 2019 en un 60% y que salgamos del porcentaje actual. Bien, es obvia y numéricamente irá mejor. Y, sobre todo, es algo que llegaría con seis años de retraso, como aquí se ha dicho, para que veamos de qué estamos hablando. Un paliativo insuficiente y con retraso. Recuerden que este incremento se tenía que iniciar en 2012 y que se tenía que ir revisando el alza. Insisto, no tenemos que hablar de esto. Si verdaderamente nos importan las condiciones de vida de nuestra ciudadanía, de lo que tenemos que hablar es de condiciones suficientes y cuáles son para que la vida sea digna. ¿Qué hacemos con un porcentaje de un total de risa? Porque no hablamos de qué pasa con la reforma de las pensiones. Es más, hablemos de la reforma de las pensiones de la cual deriva esta disposición que hoy trata esta moción. Ni es cierto que el sistema público de pensiones no fuera sostenible, ni es cierto que esa reforma fuera inevitable. Solucionaron algo los efectos de la crisis o nos han hundido mucho más profundamente en ella. Que sí, que hay quienes repiten con un mantra que estamos saliendo, pero resulta que luego sales a las calles y la realidad es muy distinta. Para lo que ha servido innegablemente es para deteriorar la vida de las mujeres, especialmente. Miren, hace unos meses en esta misma Cámara la ministra de Seguridad Social y Empleo, que entiendo que hoy se sentirá interpelada, se decía a sí misma feminista. Pues bien, señora Báñez, que nos estará viendo desde donde sea, yo no soy partidaria de andar repartiendo carnés ni de decirle a ninguna mujer si es feminista o no. Quiero pensar que a todas nos une, en el momento en el que reflexionamos en ello, un mismo deseo de verdadera democracia que apuesta por la radical igualdad de las personas. Dicho esto, tampoco soy partidaria de que me tomen el pelo, y menos aún en este ejercicio de la representación que me ocupa, que le tomen el pelo en mi presencia a toda la ciudadanía. Quien ha sido el rostro de la Segunda Reforma Laboral de 2012, que todavía nos ha precarizado, empobrecido y enfermado más a las mujeres, no es feminista. Quien sigue dando largas a cada demanda de esta sociedad con nuestro pan y nuestro descanso, no es feminista. Quien perpetúa por negligencia los roles de género y nos sigue relegando al cuidado porque está en un Gobierno que impide la universalidad de la educación de 0 a 3, que sigue sin dotar la ley de dependencia y que veta sistemáticamente nuestra propuesta de ley por unos permisos de paternidad y maternidad igualitarios e intransferibles, no es se ponga como se ponga y mientras sigan las mismas, a día de hoy, feminista. Y ya cierro. Bien, esa moción, votaremos a favor. Pero, señorías del Grupo Socialista, hay una cita de Juan Carlos Onetti, en El Astillero, que dice, en estos tiempos es triste, tenemos que hablar de victoria ante un acto de justicia. No venimos a hacer esteticismo de las renuncias, porque estar en esta Cámara es una responsabilidad que va muy por encima de nuestros discursos y de la habilidad que tengamos para contar los logros que conseguimos. Votamos a favor porque menos da una piedra. Pero esta sigue siendo una situación de alarma y de miseria y no estamos aquí para apuntalar las ruinas. Estamos para que las vidas de las personas sean vidas dignas de ser vividas. Muchas gracias.